¿Qué es la energía y la energía? ¿Qué es la energía y la energía y la energía y la energía? Explorar otras alternativas a las tradicionales o convencionales en materia energética. Ahí observan ustedes la matriz energética mundial, en donde el petróleo, el carbón y el gas natural representan el 87% de la energía que se consume en el mundo. Según la Agencia Internacional de Energía, entre el año 2007 y el año 2030, ahí se prevé, se estima que el crecimiento del consumo de energía va a ser entre el 34% y el 40%. Pero quiero llamar la atención, sobre todo, sobre el hecho de que para el año 2030, el petróleo, el carbón y el gas natural van a seguir representando prácticamente las tres cuartas partes del consumo de energía en el mundo. Pero quiero llamar la atención particularmente sobre el hecho de que el consumo, si redujéramos a un común denominador, el consumo de energía en el mundo, estaríamos hablando, si lo reducimos a barriles de crudo equivalente, estaríamos hablando de aproximadamente 218 millones de barriles de petróleo equivalente que se estarían consumiendo, de los cuales el 35% de ese volumen, estamos hablando de más de 76 millones de barriles de crudo diarios, que se consumen en el sector transporte y de esos 76 millones de barriles de crudo diarios que se consumen en el sector transporte, el 96% corresponde a derivados del petróleo. Bueno, aquí observan ustedes de qué modo se ha venido incrementando en el mundo el consumo de crudo. Entre 1970 y el 2011, observan ustedes que prácticamente se duplicó el consumo de crudo en el mundo. Pero estas proyecciones que ha hecho la Agencia Internacional de Energía fueron hechas antes del accidente de la planta nuclear de Fukushima en el Japón a raíz del tsunami y el terremoto que ocurrió en este país. Entonces, hasta entonces, en el mundo había un auge de la energía nuclear, de la cual se decía que era una energía limpia y segura. Y lo que demostró el accidente de Fukushima, el más grave accidente en los últimos 20 o 30 años, demostró que la energía nuclear no era ni segura ni limpia. Este accidente provocó que se frenaran en el mundo, y no solo en el Japón, esa expansión de la energía con reactores nucleares. En el Japón, desde luego, se paralizaron todos los programas de expansión, pero en países como Alemania, por ejemplo, tomaron medidas mucho más drásticas. Y fue que cerraron varias de sus plantas, dejaron de darle ovejol y mantenimiento a las que venían operando y clausuraron los proyectos que se tenían de expansión. En Francia ocurrió otro tanto. Y, naturalmente, las presiones sobre el gobierno japonés han obligado a una reconversión del parque de generación eléctrica de ese país. Y, para darles a ustedes una idea, para referirnos solamente al Japón, sin hablar de Alemania o hablar de Francia u otros países, el Japón importa aproximadamente 4.25 millones de barriles de crudo diario para su consumo. Si el Japón reemplaza todo el parque de generación eléctrico con base en reactores nucleares por otros combustibles, eso significa que el Japón debe importar aproximadamente 375 mil barriles adicionales a los 4.25 millones que ya venían importando. Estoy hablando, desde luego, de 375 mil barriles equivalentes de petróleo. No estoy diciendo que tienen que importar 375 mil millones de barriles porque parte de esa sustitución de combustible que se está haciendo es para utilizar derivados del petróleo pero también para utilizar carbón en sus plantas térmicas de generación. Lo que quiero significar con ello es que eso va a hacer que el consumo en el mundo de combustible de combustible de origen fósil como el petróleo particularmente y del carbón van a incrementarse más que proporcional a las proyecciones que se tenían por parte de la Agencia Internacional de Energía sin, cuando no se tenía en consideración el accidente de Fukushima pero claro estamos hablando cuando estamos hablando ya no hablemos únicamente de petróleo hablemos de hidrocarburos estamos hablando de un recurso natural no renovable y al ser un recurso natural no renovable este se agota a medida que se extrae y desde luego esta es una industria en donde al tiempo que se extrae el recurso natural no renovable se explora se busca se encuentran nuevas reservas que buscan reponer aquellas que se han ido extrayendo pero en el argot petrolero hay un término hay una palabra que es clave en el desarrollo de la industria que tiene que ver con la declinación cuando se habla de la declinación de un pozo o de un yacimiento petrolero se habla de declinación cuando ese campo o ese yacimiento su producción deja de crecer generalmente cuando un campo petrolero empieza a explotarse la producción va subiendo va ascendiendo hasta que llega a sus climas llega a un punto de inflexión a partir del cual deja de crecer empieza con 50.000 barriles sube a 70 llega a 100.000 barriles y en 100.000 barriles se estabiliza la producción de ese campo y a partir de allí empieza a bajar y por eso esta gráfica que ustedes tienen aquí que ya no se está refiriendo a un campo sino que se está refiriendo a todas las reservas de hidrocarburos en el mundo toma la forma de una campana de la famosa campana de Gauss pero hubo un señor que desarrolló una teoría que se conoce como la teoría del pico un americano a pedido a pedido huber que haciendo corridas y haciendo simulaciones pudo proyectar el comportamiento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos y luego hizo una extrapolación de los resultados que había obtenido en esos cálculos que había hecho para los Estados Unidos y concluyó que hacia los años 2010 2020 las reservas en el mundo de petróleo habrían alcanzado su pico y empezarían a partir de este momento a darse una declinación o sea podemos decir que estamos en esta fase de declinación de las reservas no propiamente de las reservas es importante aclarar eso sino de las reservas económicamente aprovechables pero a esta circunstancia de que las reservas en el mundo vienen declinando se viene a sumar otra y es en manos de quienes están las mayores reservas conocidas en el mundo en el Medio Oriente en Venezuela Venezuela hoy por hoy es el país que el país que individualmente tiene las mayores reservas de petróleo del mundo aproximadamente 262 mil millones de barriles de crudo tiene Venezuela más que Arabia Saudita entonces estos países tienen dos características unas que son países con una gran inestabilidad política y además son países regidos por regímenes que son hostiles particularmente a los Estados Unidos entonces allí se empieza a plantear un tema geopolítico alrededor de el acceso a los recursos petroleros en el mundo pero si aterrizamos en Colombia nos encontramos con lo siguiente en Colombia empezó la explotación del petróleo en los años 20 del siglo 20 y hasta el año 1974 Colombia fue exportador y autosuficiente en materia petrolera y en 1974 75 perdón Colombia perdió su calidad de exportador y perdió su autosuficiencia y se convirtió en importador de crudo tan de malas que este hecho coincidió con otro y fue que en octubre de 1973 se dio un acontecimiento histórico y fue la guerra del Yom Kippur una de las tantas guerras entre los países árabes y el pueblo de Israel y en ese momento los países árabes utilizaron el petróleo como arma de guerra y le decretaron un embargo petrolero o sea no venderle crudo a los países aliados de Israel empezando por Estados Unidos esto sirvió de detonante para para que se dispararan los precios internacionales del crudo porque lógico el crudo empezó a escasear y esto dio lugar a que los precios se dispararan para darles a ustedes una idea hasta octubre de 1973 el valor el precio mejor de un barril de crudo el máximo precio que había alcanzado un barril de crudo había sido de dos dólares increíble dos dólares un año después ese mismo barril de crudo estaba a 16 dólares pero lo curioso es que pasó la guerra se levantó el embargo y los precios del crudo nunca volvieron a ser los de antes de la guerra del Yom Kippur o sea ahí hubo un punto de quiebre y Colombia duró 10 años importando crudo hasta que se nos apareció la virgen con caño limón y volvió Colombia a recobrar su condición de país exportador y de país autosuficiente en materia de crudos y cuando ya caño limón venía en declinación se nos volvió a aparecer la virgen en el pie de monte llanero con los yacimientos de Cusiana Cupiagua Pauto y Volcaneras pero desde eso no se nos ha vuelto a aparecer la virgen y estamos ahora encomendados a la madre Laura eso explica entonces como observan ustedes aquí que desde el año 92 vienen cayendo las reservas del país vienen cayendo las reservas y lógicamente al caer las reservas cae también la producción y hay un indicador que es clave que es la relación reservas producción en el mundo por ejemplo como andamos en esa relación en el mundo por cada 10 barriles de crudo que se extraen se incorporan cuatro y claro este indicador reservas producción es lo más parecido a una cuenta corriente usted consigna pero también gira pero si gira más de lo que consigna llega un momento determinado en que los cheques empiezan a rebotar eso nos ha venido pasando y miren ustedes aquí que a partir del 2008 2009 las reservas en Colombia tuvieron un ligero repunte pero por qué las reservas no siguieron cayendo sino que de alguna manera se han estabilizado y repito han tenido un ligero repunte básicamente porque los precios internacionales por un lado y la tecnología por otra nos han favorecido en que nos ha favorecido los precios internacionales que con los altos precios que ha llegado a tener el petróleo recuerdo yo en julio del 2008 llegó a tener un precio de 146 dólares con 50 centavos 146 dólares con 50 centavos en julio del 2008 entonces a medida que los precios se sitúan más alto eso hace que crudos que son más costoso extraer porque está a mayores profundidades o porque tienen mayor complejidad para extraerlos se vuelven comerciales además en la medida en que los precios del crudo se elevan los crudos pesados que antes eran un encarte cuando las empresas que buscaban el petróleo perforaban y encontraban con que allí lo que había era crudo pesado sencillamente sellaban el pozo y seguían para adelante pues ahora hay un gran apetito en los mercados internacionales y sobre todo en los países de oriente encabezados por China por ese crudo pesado y entonces se volvió a esos pozos que se habían abandonado que se habían sellado a extraer ese crudo pesado en este momento más del 40% del crudo que exporta Colombia es crudo pesado y además lo tenemos que exportar por otra circunstancia que era la otra razón por la cual en el país no se desarrollaban los campos de crudo pesado y es que ni la refinería de Barranca Bermeja ni la refinería de Cartagena están en capacidad de refinar esos crudos pesados crudos que por ser pesados además tienen otra característica y es que son muy costosos de transportar por su alta viscosidad entonces eso es lo que explica que los precios internacionales hicieron posible que pudiéramos incorporar a nuestras reservas crudo que en otras circunstancias no habríamos podido comercializar pero les decía que la otra razón es de índole técnica y es que gracias a la tecnología se ha podido aumentar lo que llaman los técnicos la tasa de recobro que es eso cuando usted encuentra en un pozo 100 barriles de crudo uno cree que ahí están los 100 barriles de crudo si ahí están pero el tema es extraerlos la tasa de recobro con la tecnología que veníamos utilizando nos permitía sacar máximo 20 o 24 barriles de crudo y los 76 restantes se quedaban allí gracias a las nuevas tecnologías se ha ido elevando ese porcentaje a 30 34 y hay una tecnología de punta que en estos momentos hay ya un hay un campo piloto que se está desarrollando conjuntamente entre ecopetrol y pacific rubiales que se llama estar que consiste en una especie de incendio controlado lo llaman combustión in situ que el calor allá en el yacimiento permite aumentar la presión y gracias a la mayor presión del pozo yo puedo sacar de él un porcentaje que puede ser superior al 50% para darles a ustedes una idea de lo que esto representa miren esto en el 2011 se produjeron en promedio 850 mil barriles diarios de crudo 850 mil barriles diarios de crudo y de esos 850 mil 760 mil eran crudos que provenían de campos maduros o campos viejos y solamente 90 mil barriles correspondían a reservas nuevas o sea descubiertas yendo más cerca en el 2011 se incorporaron como nuevas reservas 408 millones de barriles y de esos 408 millones de barriles de mayores reservas incorporadas solamente 8 8 millones correspondían al descubrimiento de nuevas reservas a este hecho de que nuestras reservas no se han podido aumentar de una manera sensible porque no hemos podido encontrar nuevas reservas y esto tiene que ver con la producción ya lo mencionaba Luis Fernando lo del millón de barriles diarios pero ¿saben qué? para nosotros poder sostener la producción de un millón de barriles diarios porque la gracia no es que tengamos el millón de barriles 3, 4 días 1, 2 meses no es para sostener la caña para nosotros sostener la producción de un millón de barriles diarios de crudo en Colombia necesitamos incorporar cada año aproximadamente 350 millones de barriles de nuevas reservas y eso equivale nada más pero tampoco nada menos a un KIFA ¿qué es KIFA? KIFA es el último hallazgo de alguna importancia que hemos tenido en Colombia allá en el año 2008 cuyas reservas se aforaron en 350 millones de barriles desde entonces no hemos podido conseguir un campo de esas dimensiones pues necesitamos un KIFA cada año para modo de sostener la producción del millón de barriles pero a esto añádale la circunstancia de que Colombia si bien es cierto sigue siendo autosuficiente en crudo no podemos decir lo mismo con respecto a los combustibles en Colombia se consume diésel y se consume gasolina desde hace unos años para acá el parque automotor en Colombia se ha venido diéselizando especialmente el parque automotor de carga y eso ha tenido dos explicaciones tiene dos explicaciones la una es que el precio del diésel ha estado por debajo del precio de la gasolina y por qué ha estado por debajo porque es que un porcentaje muy alto del precio que paga el consumidor final en la estación de servicio cuando tanquea el carro corresponde a impuestos y los impuestos a la gasolina han sido más altos que los impuestos que paga el diésel entonces la gente lógicamente se va por lo más económico pero la segunda razón es que definitivamente está demostrado que el motor diésel es un motor mucho más eficiente que el motor llamado Otto que es el que consume gasolina entonces ha venido bajando en el país la demanda por gasolina pero ha venido subiendo la demanda por diésel y entonces no hay la capacidad en nuestras refinerías para satisfacer la demanda nacional entonces ¿qué ha tocado hacer? importar diésel al país pero la otra razón por la que se importa diésel es por la calidad del diésel que producimos en Colombia mira aquí en Colombia hasta hace muy pocos años estábamos consumiendo diésel con 1200 partes por millón de contenido de azufre altamente contaminante y los estándares internacionales aterrense están en 50 partes entonces para modo de mejorar la calidad de ese combustible para reducir la cantidad de azufre y de contaminantes fue indispensable importar parte del diésel que se consume en el país y otra parte para mezclarlo con el diésel producido en el país y bajar esas emisiones en el año 2010 para darles una idea tuvimos que importar a Colombia más de 14 millones de barriles de diésel y que pasa recientemente se bajó en Bogotá a 50 partes por millón pero en el resto del país se seguía consumiendo diésel con 500 partes pero el congreso de la república aprobó una ley que obliga que obligaba que a partir de febrero de este año todo el país debía estar de acuerdo con los estándares internacionales que ha significado eso que hemos tenido que aumentar las importaciones de diésel al país el hecho de que el crudo se haya vuelto más escaso que las reservas en el mundo vienen declinando se traduce en que cada día es más costoso extraer un barril de crudo eso está mostrado en esta lámina que se lo puedo sintetizar gráficamente de esta manera extraer un barril de crudo en el golfo de Coquivacoa para no llamarlo de Maracaibo es más costoso mucho más costoso que extraer ese mismo barril de crudo del golfo pérsico pero extraer ese barril de crudo en el golfo de México es todavía más costoso que extraerlo del golfo de Coquivacoa y extraer un barril de crudo en el mar del norte de Inglaterra es todavía mucho más costoso que extraerlo del golfo de México y hacía más de 15 años que no se encontraba en el mundo un nuevo yacimiento importante hasta que hace cuatro se encontró uno en Brasil el presal se conoce un yacimiento gigantesco pero para modo de que ese crudo que encontraron en aguas metaprofundas costa afuera en el Brasil para modo de que sea comercial el crudo debe estar por encima de los 60 dólares el barril dicho de otra manera hemos pasado de una era de combustibles abundantes baratos y de suministros confiables a otra era de combustibles escasos costosos y expuestos a toda clase de incertidumbres políticas su suministro y esto lógicamente se viene a reflejar en los precios los precios del crudo se caracterizan por dos aspectos fundamentales uno por su gran volatilidad y dos por su tendencia al alza muy bien esa es la primera premisa la segunda tiene que ver con el cambio climático ya veíamos cuando mostrábamos la matriz energética en el mundo el peso tan importante que tienen el petróleo el gas y el carbón que representan el 87% del consumo de energía en el mundo pero miren ustedes anualmente el mundo consume una cantidad de petróleo que equivale al valor de cuatro siglos de plantas y animales porque se hacen cuentas de plantas y animales porque todos los combustibles de origen fósil su nombre mismo lo indica son el resultado de un largo proceso de fosilización de materia orgánica y miren esto por cada barril de crudo que se extrae no más extrayéndolo se emiten entre 69 y 174 kilogramos de CO2 y por cada kilogramos de petróleo que se quema en la combustión se emiten 7.1 kilogramos de CO2 un vehículo de motor de 1.4 litros de gasolina emite aproximadamente 181 gramos de CO2 por cada kilómetro de recorrido es decir el crudo es un gran contaminante recientemente visitó el país curiosamente a un evento que se realizó en Cartagena auspiciado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o sea no fue una conferencia ambientalista sino de de petroleras de empresas petroleras invitaron al país al profesor Stern que es un uno de los gurús en el mundo en economía y medio ambiente y él dijo esta frase que para ponerlo para ponerla en contexto la dijo a propósito del anuncio de parte del gobierno de un de una reserva minera estratégica en el Amazonas y dijo que si todos los factores se consideran de pronto puede resultar que es más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos porque lógicamente hay que hacer lo que más adelante voy a mostrar un ejercicio a este respecto que hay que hacer el análisis de ciclo de vida de los procesos cualquiera que él sea no solamente en el caso de la minería sino en el caso de la agricultura y también en el caso de la industria y miren esto un estudio que realizó el panel de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas integrado por más de 2.400 científicos de todo el mundo y de todas las lenguas lo más parecido a la torre de Babel llegó a esta llegó a dos conclusiones importantes si es difícil poner de acuerdo a dos científicos se imaginan ustedes poner de acuerdo a 2.400 pues 2.400 científicos del mundo de todas las lenguas decía llegaron a dos consensos uno que hay una gran correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero sobre todo de CO2 y el aumento de la temperatura promedio global pero la otra conclusión muy importante a la que llegaron es y los científicos como son de modestos dijeron solamente con un 90% de certeza dejaron un 10% ahí a la duda llegaron a la conclusión que el principal causante de las concentraciones de gases de efecto invernadero las principales causas son antropogénicas que quiere decir eso causadas por la actividad humana y cuál es el problema de esas altas concentraciones ya decíamos contribuyen al aumento de la temperatura y ese aumento de la temperatura que es el cambio climático causa todos estos estragos elevación del nivel del mar por derretimiento de casquetes y glaciales deterioro de los suelos caídas de niveles freáticos erosión desertización alteración de patrones regionales monzones niños amazonia huracanes extensión de bacterias y virus tropicales a zonas templadas pérdida de ecosistemas y biodiversidad todos estos estragos los causa el cambio climático pero esto no es un power point esta es la realidad y ya Luis Fernando nos había mostrado algo de los estragos que él mismo ha podido constatar pero miren esto del 1850 a hace 10 años que construyeron esta gráfica muestra que la sierra nevada de Santa Marta ha perdido el 85% del glacial el nevado Santa Isabel casi el 80% y el nevado del Tolima casi 80% la sierra nevada del Cocuy más del 70% el nevado del Ruiz más del 60% el nevado del Huila casi el 60% recientemente salió un estudio del IDEAM que llegó a la conclusión que en los últimos 30 años se ha perdido el 50% de los glaciales lo cual quiere significar que a ese ritmo en 30 años más no hay glaciales en Colombia pero a los escépticos yo conseguí esta que es la prueba reina del calentamiento global el que tenga dudas de que hay calentamiento global esta es la prueba reina muy bien estas dos premisas que he planteado anteriormente los estragos del calentamiento global por un lado y por el otro el que los combustibles además de altamente contaminantes son cada vez más escasos y costosos llevó a un consenso en la comunidad internacional como es difícil lograr consensos a esos niveles pero se llegó a este consenso primero hay que ahorrar energía porque veníamos consumiendo la energía como si nunca se fuera a acabar dos se llegó también a la conclusión de la necesidad de hacer un uso más racional y eficiente de la energía y tres se vio la necesidad de diversificar más la matriz energética migrando hacia las energías alternativas preferiblemente hacia aquellas que son renovables y limpias si decía que es difícil poner de acuerdo a dos científicos es todavía más difícil poner de acuerdo a dos políticos y más si son contrarios pues en Estados Unidos que no se ha caracterizado propiamente por preocupaciones ambientales como que ni siquiera fue capaz de ratificar el protocolo de Kioto país este en donde un presidente se atrevió a plantear que ante los incendios forestales la mejor solución era talar los bosques pues estos tres señores dos de los cuales son demócrata y uno republicano llegaron a un consenso de dos puntos fundamentales primero Estados Unidos tiene que reducir su dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil y dos Estados Unidos tiene que impulsar el uso de las energías alternativas especialmente las renovables y limpias y esto se fue imponiendo desde abajo porque si bien es cierto el gobierno federal se negó a ratificar el protocolo de Kioto poco a poco las grandes ciudades en los Estados Unidos y muchos de los estados federados fueron adoptando las decisiones del protocolo de Kioto y es que el problema hoy en día de la energía y el tema del ambiente dejaron de ser solo un problema energético o un problema ambiental para convertirse en un problema inherente a la seguridad nacional por eso traje a colación esta frase de un consejero para asuntos energéticos de Obama que dice seguridad energética economía ambiente cambio climático y seguridad nacional están todos interconectados y tenemos que verlos en perspectiva horizontal un ejemplo patético de esto fue lo que pasó en los estados unidos resulta que el presidente Bush se negó en foros internacionales a comprometerse a tomar ciertas medidas tendientes a morigerar de alguna manera los efectos del cambio climático aduciendo que eso le costaría varios puntos del producto interno bruto a la economía estadounidense y de pronto se vino el Catrina el huracán Catrina que devastó a varios estados de los estadounidenses y le costó más puntos del producto interno bruto de lo que le pudo haber costado el haber hecho ciertas inversiones y haber tomado ciertas decisiones que seguramente iban a frenar de alguna manera el crecimiento de la economía son ironías y eso sucedió ahora en pleno debate presidencial cuando estaban enfrentados el candidato republicano y el candidato demócrata y entonces el candidato republicano planteó que el estado en el afán fiscalista lo que de alguna manera llamo yo las políticas austericidas que son las que tienen postrada a la economía de la Unión Europea las políticas austericidas entonces decía hay que suprimir en el estado federal la entidad que estaba encargada de atender las emergencias y que los estados federados se encargaran de eso o el sector privado y en pleno debate se vino otro huracán devastador en los Estados Unidos eso mató la candidatura republicana porque los hechos la naturaleza que no se queda con nada les demostró que era absurdo plantear el desmantelamiento de la entidad que estaba llamada precisamente a mitigar y de tomar medidas para enfrentar estos fenómenos extremos pues bien con este telón de fondo tengo que decirles que el combustible del futuro indudablemente va a ser el hidrógeno y se está investigando como dicen los muchachos a la lata para llegar allá en China tienen más de mil científicos dedicados a eso en el Japón en los Estados Unidos pero todavía no hemos llegado digamos a la escala comercial de esta tecnología ya hay motores prototipos ya hay carros rodando en Europa incluso aquí en Colombia hay algunos vehículos según los registros que hay en el Ministerio del Transporte hay unos tres cuatro o cinco vehículos que funcionan con hidrógeno pero repito no hemos llegado todavía allá pero mientras llegamos allá y sabedores como somos porque ya lo mostramos aquí con la Agencia Internacional de Energía que nos dice que todavía en 2030 todavía en el 2040 en el 2040 según la Agencia Internacional de Energía más del 60% de la energía que se va a seguir consumiendo en el mundo es de origen fósil entonces esto quiere decir que por un largo trayecto nos va a tocar convivir con esos combustibles de origen fósil que hacer entonces mejorar la calidad de esos combustibles y eso es lo que hacen los biocombustibles los biocombustibles que no son otra cosa que una mezcla de un porcentaje de etanol con la gasolina o un porcentaje de aceite con el diésel lo que hacen es oxigenar el combustible y en la medida en que oxigena el combustible eso hace que en la combustión se reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera pero no se trata solamente de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y de esa manera contrarrestar el cambio climático y evitar sus estragos que en el caso colombiano lo vimos recientemente con las dos olas invernales seguidas sino que además también nosotros igual que los Estados Unidos o más que los Estados Unidos tenemos que estar preocupados porque con las reservas de crudo que tenemos que son con las que podemos contar porque nosotros no podemos estar pendiente a ver que se nos vuelva que la madre Laura nos vuelva a hacer el milagrito no Colombia tiene que tener su plan B y que en el momento tenemos al ritmo si producimos un millón de barriles diarios las reservas no nos alcanzan para más de seis años y medio y que son seis años y medio nada nosotros tenemos que estar preparados para que no nos cojan con los calzones abajo y ahí es en donde los biocombustibles también tienen una importancia ahora si entramos de lleno a los biocombustibles esto me trae a la mente a mi el cuento de Juanito no sé si ustedes se lo saben cualquier día Juanito como decimos nosotros en la costa se echó la leva no fue a clase pero tuvo el cuidado de ir en la noche donde el vecino a preguntarle qué lección habían puesto para el día siguiente porque eso es preciso que cuando uno no va a clase y vuelve a la otra a uno es al que le preguntan qué lección pusieron para mañana y le dijeron la lección del gusano y en realidad la lección que habían puesto era de la vaca pero por hacerle la maldad vino se estudió el gusano y fue afilado pues a la clase preciso llega a la clase Juanito al tablero la lección de la vaca entonces él mira extrañado a la profesora y mira a los compañeros allá y todos riéndose porque todos sabían de la maldad que le habían hecho a Juanito y empieza él profesora la vaca es un animal cuadrúpedo la vaca y sudando la vaca es un animal mamífero la vaca de la vaca el hombre aprovecha la leche profesora y con la leche se hace queso y se hace mantequilla pero a veces la vaca se enferma porque le cae el gusano el gusano y tiró toda la lección del gusano de mi gusano son los biocombustibles usted ya les decía que cuando yo tuve la oportunidad escúseme que hable en nombre propio en primera persona de presentar a la consideración del congreso de la república un proyecto que se convirtió en la ley 693 del 2001 que fue la que desbrozó en Colombia el camino para el desarrollo de los biocombustibles mi caballito de batalla fue decirle y tratar de persuadir a mis colegas de que este era un proyecto multipropósito que quería yo decir con eso primero porque reduce nuestra dependencia con respecto a los derivados del petróleo segundo porque mejora la calidad de esos combustibles y en esa misma medida se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y tercero porque para producir el etanol que se va a mezclar con la gasolina y para producir el aceite que se mezcla con el ACPM o diésel es indispensable sembrar caña es indispensable sembrar palma y en esa misma medida se puede desarrollar la agricultura que dicho sea de paso viene muy rezagada el crecimiento del PIB agrícola está por debajo del 50% en los últimos años del crecimiento de la economía en los dos últimos años le pongo el ejemplo año 2011 ¿cuánto creció la economía? 6.6 ¿cuánto creció la agricultura? 2.4 el año pasado ¿cuánto creció la economía? según la estirada que le dio el DANE 4% ¿cuánto creció el PIB agrícola? 2.6 y entonces aquí encontrábamos la oportunidad para jalonar el crecimiento del sector agrícola y con el crecimiento de la agricultura generábamos empleo productivo y generando empleo se generaba ingreso y generando ingresos usted reduce la pobreza y la exclusión social que se ha ensañado en el campo colombiano ahora este tema de los biocombustibles no es un tema parroquial en el mundo se vienen desarrollando los biocombustibles y ahí observan ustedes como entre el año 2010 y la proyección que se tiene al 2020 es que se va a duplicar la producción y se prevén que hacia el año 2020 estemos en un 8.3 del consumo mundial de combustibles es decir mezclas en promedio en el mundo de 8.3 como estamos en América Latina en Argentina tienen 5% de mezcla de etanol y 5% de biodiesel en Bolivia Brasil en Brasil curiosamente quiero llamar la atención sobre esto Brasil estaba en E20 salió la noticia esta semana que tomaron la decisión de subir a E25 5 puntos yo no he hecho no he tenido tiempo todavía de hacer el ejercicio pero eso va a significarle a la economía agrícola a la agroindustria del Brasil un empujón tremendo porque multiplique esos 5 puntos adicionales al consumo interno de combustibles en Brasil que allá todo es lo más grande del mundo eso se nos va lejos aquí aquí en Colombia estamos en E10 o sea mezcla de 10% de etanol y B20 mezcla de 20% de aceite aquí observamos la canasta energética de Colombia la matriz energética de Colombia ya aquí los biocombustibles hay chiquitico todavía pero en crecimiento ya está en la foto ya los biocombustibles están en la foto antes del 2005 no estaban en la foto aquí comenzamos el programa con etanol en 2005 y comenzamos el programa de biodiesel en 2008 antes no estábamos en la foto y aquí observan ustedes las plantas de etanol y de biodiesel como están diseminadas por todo el territorio nacional quisiera ver una aquí en el Tolima hablemos de etanol todavía hay gente que se asombra que se sorprende ¿cómo así que mezclarle alcohol a la gasolina? incluso hay muchos mitos alrededor de eso increíblemente un señor que supone a uno muy bien informado como es Klopatowski una vez en un editorial de la revista motor cuando íbamos a arrancar con el programa casi nos hago a la fiesta sacó un editorial diciendo que quizá que político ignorante bárbaro se le había ocurrido obligar a que aquí en el país le echaran alcohol a la gasolina que se iban a incendiar los carros que se iban a dañar los motores una tragedia nacional nada eso pasó desde luego pero lo que yo quiero significar es lo siguiente el primer motor que ensambló la Ford el primer coche de la Ford que salió no consumió gasolina sino etanol de la misma manera que el primer motor el primer coche con motor diésel que fabricó Rudolf diésel en Alemania no consumió diésel consumió aceite de maní entonces aquí no estamos descubriendo el agua tibia mi ley perdóneme que hable en primera persona 693 del 2001 estableció la obligatoriedad para que en Colombia se mezcle un porcentaje de etanol con la gasolina después les contaré para no alargarme la anécdota de cómo fue eso que esta ley fue de iniciativa parlamentaria fue objetada por el gobierno fue demandada ante la corte constitucional con lo cual nos hicieron un favor porque entonces la corte constitucional la declaró exequible y de esa manera la ley nació blindada y eso es muy importante la seguridad jurídica es muy importante para que algún inversionista se meta la mano al drill porque yo no me voy a meter la mano al drill a montar una planta que mañana vayan a demandar y decir no es que en Colombia no se puede mezclar el etanol con la gasolina y me quebré arrancamos entonces con el 10% pero miren estos datos que tengo aquí un millón doscientos cincuenta mil litros días que es el 10% de la mezcla de etanol equivale a un campo productor de petróleo de siete mil ochocientos sesenta y tres barriles día o sea ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y cinco barriles por año y son poquitos los campos que tenemos en Colombia que estén en capacidad de producir esta cantidad de crudo si promediamos eso a un precio de cien dólares el barril estamos hablando de doscientos ochenta y siete millones de dólares que se le están ahorrando al país en términos de petróleo segundo efecto las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero pero es que a las emisiones que se reducen hay que añadirles las emisiones que se capturan porque por el proceso de fotosíntesis de las plantas tanto de la caña de azúcar como de la palma las plantas a través de las estomas de las hojas las plantas a diferencia de lo que hacemos nosotros que nosotros eshalamos CO2 e inspiramos oxígeno las plantas en cambio liberan oxígeno y capturan CO2 el cálculo que tenemos es que cada hectárea de caña de azúcar captura 60 toneladas año de CO2 y libera 40 kilogramos de oxígeno y el tercer beneficio inmediato es el de la reactivación del sector agrícola ya decía la pobreza se concentra en el campo la indigencia la exclusión social ¿cuáles son las materias primas que se pueden utilizar para producir etanol? caña azúcar maíz yuca sorgo papa desechos de banano incluso los desechos orgánicos de las basuras porque arrancamos aquí con el etanol producido con caña de azúcar por razones obvias porque teníamos 50 años de traición cañicultora en Colombia aquí mismo en el Tolima entiendo que ha habido traición en cañicultura entonces y además producir el etanol ¿a quiénes les quedaba más fácil producir etanol? a los ingenios que ya tenían montadas las plantas del proceso básico que llega a un punto en donde por aquí siguen produciendo azúcar y por acá siguen produciendo etanol por eso arrancamos con el etanol con caña de azúcar pero allá en los llanos hay una planta que está produciendo etanol a partir por ejemplo de la yuca en los Estados Unidos producen el etanol es con el maíz aquí tenemos bueno la producción mundial de etanol ya tengo que ir un poquito más rapidito porque voy a hacer un aterrizaje de emergencia por factor tiempo aquí están las principales plantas que están instaladas en el país aquí están las proyecciones que tenemos en cuanto a oferta y demanda de etanol y me detengo aquí un poquito para lo siguiente a través de la universidad tecnológica de Pereira con el apoyo de la federación nacional de biocombustible a cuya junta pertenezco y del ministerio de minas y energía apoyamos la universidad para que allá se instalaran unos laboratorios para hacer unas pruebas para ver la posibilidad de aumentar el porcentaje de las mezclas del 10 al 12 al 15 y la última prueba que se hizo fue el 20% y las pruebas resultaron todas exitosas sin ningún inconveniente y están los registros y cualquiera puede acceder a ellos y algo muy importante que comentaba a Camilo es que en este desarrollo hizo posible crear una masa crítica de investigación que quedó en la universidad tecnológica porque hubo que adquirir unos equipos etcétera muy sofisticados y eso le quedó a la universidad pero no le quedó solamente los equipos sino que hay unos muchachos que ya se fueron a especializar al Brasil y hoy son doctores en biocombustibles el caso del biodiesel el biodiesel es la ley 939 del 94 el 10% de esa mezcla son 16.000 barriles diarios de ACPM que significa un ahorro de 800 millones anuales de dólares de la misma manera que en el caso del etanol para producir el biodiesel puede ser a partir de el aceite de girasol el aceite de palma la soya el febo la grasa la colza los más usados hoy en día en el mundo son la colza que es lo que llamamos nosotros aquí en Colombia el aceite la canola sí la canola gracias y pero incluso se puede utilizar para producir biodiesel los aceites usados que llaman en Europa de frituras por ejemplo en Barcelona la flota de vehículos de transporte masivo utilizan biodiesel a partir de los aceites de fritura uno pasa por los restaurantes en la mañana y encuentra que están los camiones cisternas allí recolectando todo el aceite de las frituras del día anterior de manera que si alguno de ustedes va a pasear por allá y de pronto siente en el ambiente un olor a patacón pisado es que están utilizando el biodiesel ahí está la producción mundial de biodiesel aquí vemos que Colombia miren aquí a Colombia ya aquí creciendito aquí va aquí ya se pone unos pantalones más o menos larguitos y ahí vamos ya empezando a a ser representativo miren esto así como Brasil llegó a ser el mayor productor y digo esto en pospretérito pasado porque Estados Unidos ya se lo pasó Estados Unidos es el mayor productor de etanol pero Brasil sigue siendo el mayor exportador Colombia en América Latina Argentina es el mayor productor de biodiesel pero nosotros vamos a la vanguardia en el mundo entero en la utilización de la mezcla no hay país en el mundo que tenga mezcla del 10% como Colombia en Europa que es donde se inició el uso del biodiesel y donde más desarrollo ha tenido no pasan del 4% ahí están las plantas la primera de ellas la visitó el ministro de Minas y Energía ayer precisamente que fue óleo flores en el Cesar aquí está la oferta y la demanda y también en materia de biodiesel se han hecho pruebas muy importantes en el país en Bogotá se hizo una prueba con los articulados del sistema de Transmilenio se hicieron ensayos desde el 5% hasta el 50% en condiciones extremas porque Bogotá tiene dos características que hacían complicado la utilización de la mezcla del aceite y es la altura por la presión atmosférica y lo otro era la temperatura porque había el riesgo de la solidificación del aceite y la obstrucción que podía causar en los motores pues funcionó a las mil maravillas y algo muy importante Colombia tiene ventajas comparativas tiene ventajas competitivas y tiene oportunidades que ya las mostró Luis Fernando de ser un gran jugador en los mercados internacionales en materia de biocombustibles y miren las ventajas que nosotros tenemos miren las materias primas el rendimiento comparativo que tenemos según distintas distintas materias primas para producir el mismo etanol si usted utiliza caña de azúcar produce 23 2.378 galones hectárea por año pero miren lo que pasa con el maíz que es el que utilizan en Estados Unidos 845 en el caso del aceite si utilizamos el aceite de palma el rendimiento por galón hectárea es de 1466 frente a la colza que es el que más se utiliza en el mundo especialmente en Europa 291 o la soya que es el otro que se utiliza 222 no hay punto de comparación y hablando también de la producción de combustible según la materia prima utilizada en barriles si los medimos en barriles observan ustedes maíz 18.87 barriles anuales por hectárea miren acá el caso de la caña azúcar el doble y en el caso del biodiesel comparemos la colza con el aceite de palma casi cuatro veces casi que lo cuadruplica y algo muy importante y es que por uno de los principios precisamente de la termodinámica para producir energía hay que consumir energía cuando nosotros estamos produciendo etanol o estamos produciendo aceite para la mezcla estamos produciendo energía pero para producir esa energía yo consumo energía ese es el ejercicio que se hace aquí para producir biodiesel con aceite de palma yo invierto una unidad de energía y obtengo 9.66 y en el caso del etanol con caña de azúcar yo invierto una unidad de energía y obtengo 8.33 pero miren que pasa con la colza yo invierto una unidad y obtengo 3.71 y el caso del maíz yo invierto una unidad y como dicen los paisas casi me sale lo comido por los servidos producir etanol con maíz es un crimen ¿por qué? porque hay una gran ineficiencia pero ¿por qué lo producen? sencillamente porque en Estados Unidos subsidian al agricultor que produce el maíz subsidian al señor que monta la planta para procesar el maíz y obtener el etanol subsidian al consumidor de la mezcla y aparte de eso protegen al productor de etanol de etanol en los Estados Unidos poniéndole 50 centavos de dólar por litro como impuesto al etanol importado pero tenemos una buena noticia y es que las afugias fiscales que tienen los Estados Unidos los va a obligar lo mismo que a la Unión Europea a propósito de los TLC a ir desmontándose de esa cantidad de subsidios que son insoportables porque los tienen al final del día que pagar los contribuyentes estadounidenses en beneficio de unos señores agricultores en los Estados Unidos y lo mismo está pasando en Europa que está al borde de la quiebra como van a seguir sosteniendo o sea eso lo tienen que desmontar y ya en Estados Unidos lo están desmontando pero además en Estados Unidos producto de ese consenso que mostré hace un rato de Bush y de Obama y de Clinton allá en Estados Unidos ya hay una directiva presidencial del presidente Obama hace más de tres años que estableció unos incentivos para los biocombustibles que llaman allá avanzados y esos incentivos son crédito barato son subsidios son contribuciones de parte del Estado descuentos etcétera a los combustibles a los biocombustibles avanzados y cuáles son para ellos los combustibles los biocombustibles avanzados son el etanol que se produce con caña de azúcar y es el aceite que se produce a partir de la palma y finalmente mire el potencial que nosotros tenemos en Colombia que de paso nos exime de ese debate del posible conflicto de usos que puede haber entre la producción de materia prima para producir biocombustibles y la producción alimentaria miren esto Colombia tiene 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura se cultiva 4.2 lo máximo a que hemos llegado es 4.9 o sea tenemos 17.3 millones de hectáreas ociosas y miren acá en ganadería aptas para la ganadería 14.3 millones de hectáreas y estamos utilizando 42.5 millones de hectáreas en ganadería extensiva como mostraba Luis Fernando hace un momento en donde prácticamente tenemos una red por dos hectáreas o sea tenemos mucho en el país y las características agrológicas de mucha de la mayoría de las regiones del país entre ellas el Tolima da para que se pueda plantar la palma y para que se pueda cultivar la caña y producir biocombustibles y algo muy importante que es digámoslo así nuestro pasaporte al mundo y es que uno de los grandes cuestionamientos que se hacen a los biocombustibles son porque generalmente se se toma la experiencia de los Estados Unidos para criticar los biocombustibles y dice mira es el colmo y sale más caro el caldo que los huevos a la hora de la verdad ambientalmente no es cierto que los biocombustibles reduzcan las emisiones por el contrario las aumentan todo este cuento por eso nosotros para blindarnos y para poder producir biocombustibles de clase mundial y poder aspirar a ingresar a los Estados Unidos hoy por hoy las mayores posibilidades que tiene Colombia en toda la gama de la producción agropecuaria agropecuaria el mejor posicionado hoy para posicionarse en el mercado de los Estados Unidos son los biocombustibles tienen la puerta abierta para ingresar a los Estados Unidos pero para eso necesitaba un pasaporte y por eso hicimos un análisis hicimos no se contrató por parte del Ministerio de Minas y Energía con unas firmas internacionales expertas y acreditadas en el tema para que hiciera un análisis de ciclo de vida de los biocombustibles en Colombia ¿qué es eso de ciclo de vida? muy sencillo cuando estamos hablando de biocombustibles no estamos hablando de que se montó una planta allí para procesar caña de azúcar o para procesar aceite de palma y producir el biocombustible no estamos hablando de un nuevo clúster estamos hablando de una nueva cadena productiva que comienza en la siembra la cosecha el transporte de esa materia prima a los centros de acopio luego el transporte a la planta que lo procesa luego se produce el etanol o se produce el biodiesel y luego va al mercado mayorista para la mezcla pero en esto tenemos que sincerarnos por eso siempre lo he dicho los biocombustibles no son una panacea porque cuando usted va a sembrar usted tiene que arar la tierra ¿y con qué la ara? con unos tractores que emiten gases de efecto invernadero usted tiene que preparar la tierra tiene que abonarla tiene que fertilizarla y de dónde vienen los abonos y de dónde vienen los fertilizantes son derivados del petróleo o sea son también contaminantes el camión que transporta la materia prima al centro de acopio causa emisiones entonces ¿cuál es el cuento? el cuento es que el análisis del ciclo de vida lo que hace es que suma todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena y luego resta cuántas emisiones se fijan en las plantas a través del proceso de fotosíntesis y cuánto se reducen las emisiones mediciones con la mezcla y ese resultado final es el que nos dice si vale la pena producir y usar biocombustibles o no pues aquí se hizo ese estudio de los biocombustibles hechos en Colombia que no son los biocombustibles hechos en Malasia hechos en Colombia y certificado está que el efecto neto del análisis del ciclo de vida es que en el caso del etanol reduce en un 74% nosotros mismos nos sorprendimos por los resultados las emisiones de gases de efecto invernadero y aparte en el caso del biodiesel tiene una reducción del 83% de los gases de efecto invernadero y estos resultados se comparan de lejos con los resultados que ese mismo análisis del ciclo de vida se ha hecho con los biocombustibles producidos en otras latitudes del mundo aquí están los dos documentos COMPES que además de las dos leyes son digamos como el marco jurídico que ampara el desarrollo de los biocombustibles y quiero finalizar diciéndoles que la viabilidad de los biocombustibles depende de tres elementos fundamentales que van a ser el sello de los biocombustibles que se producen en Colombia primero deben ser eficientes desde el punto de vista energético segundo deben ser sostenibles desde el punto de vista ambiental y tercero deben ser incluyentes desde el punto de vista social que quiero decir cuando digo incluyentes desde el punto de vista social que biocombustibles que utilicen materia prima que se cultive en tierras que desplacen la producción alimentaria no van a tener cabida en los mercados biocombustibles que se produzcan utilizando materia prima que se cultive en tierras que están afectando zonas protegidas o de asentamientos de comunidades étnicas o afrodescendientes no van a tener cabida en los mercados internacionales biocombustibles que se produzcan utilizando materias primas que se cultiven en tierras que han sido objeto de despojo o de desplazamiento de comunidades no van a tener cabida en los mercados internacionales eso es lo que estamos velando nosotros por hacer decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido para los valientes es la oportunidad que el futuro es lo inalcanzable es lo inalcanzable que el futuro es lo inalcanzable